Bienvenidos a VIVA SPANISH ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa ¿Cómo te llamas? Me llamo Melissa ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario ¿Cómo te llamas? Me llamo Elisa ¿Cómo te llamas? Me llamo Carlos ¿Cómo te llamas? Me llamo José ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Se llama Patty Se llama Daniela Se llama Andrea Se llama Eduardo Se llama Carlos Se llama Eric ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Sandra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Mateo ¿Cómo se llama? Se llama Abel ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Antonio ¿Cómo se llama? Se llama Adela ¿Cómo se llama? Se llama Alonso Fantástico Fantástico ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le骱, la